¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo les va? Nuevamente les saludamos, deseando que la paz de Dios reine en cada uno de vuestros corazones. El tema de hoy lo encontramos en el libro A los Efesios, el capítulo 4 y el versículo 32. Su título, un sistema de la más verdadera cortesía. Dice la palabra de Dios, Antes sed los unos con los otros, benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios los perdonó en Cristo. Debemos aprender a interpretar de la mejor manera posible la conducta dudosa de los otros. Si siempre estamos sospechando el mal, corremos el peligro de crear lo que nos induzca a sospechar. No podemos vivir sin que algunas veces nuestros sentimientos sean heridos y nuestro temperamento sea probado. Pero como cristianos debemos ser tan pacientes, indulgentes, humildes y mansos como queremos que los demás sean con nosotros. Oh, cuántos miles de buenos actos y obras de bondad que recibimos se van como rocío ante el sol, mientras los daños imaginarios o reales dejan una impresión que casi es imposible de borrar. El mejor ejemplo que podemos dar a los demás consiste en ser rectos nosotros y luego dejarnos a nosotros y a nuestra reputación con Dios y no manifestar demasiada ansiedad por corregir toda mala impresión y presentar nuestro caso en una luz favorable. Desde entonces, nosotros debemos poner nuestro caso delante de Dios. El descuido por cultivar una tierna consideración y paciencia los unos para con los otros ha producido disensión, crítica y desunión en general. Nuestro Dios nos llama para esforzarnos por contestar a la oración de Cristo para que sus discípulos, usted y yo, pudiéramos estar en unidad así como Él está en unidad con el Padre. La obra especial de Satanás es ocasionar disensión para que el mundo sea privado del testimonio más poderoso que los cristianos podemos dar, que Dios ha enviado a su Hijo para poner en armonía las mentes turbulentas, egoístas, envidiosas, celosas e intolerantes. La verdad de Dios no ha sido concebida solamente para tratar con los errores y los vicios. La verdad se propone santificar a quien la recibe, moldear a todo el hombre, tanto externa como internamente, al humillar el orgullo y disponer su corazón para ser amable, bondadoso y condescendiente. Sí, la religión de Cristo es un sistema de la más verdadera cortesía y sus triunfos son completos cuando el mundo puede contemplar a un pueblo que profesa la piedad presentando un frente unido, a creyentes que manifiestan una habitual ternura de sentimientos y bondad, de conducta y sincera consideración por la reputación de los demás, pero especialmente por la reputación de aquel que representamos, Cristo nuestro Salvador. Por eso, Dios, a través del apóstol Pablo, nos invita a que seamos nosotros, benignos con los demás, misericordiosos, que aprendamos a perdonar así como Dios nos ha perdonado, que amemos a los demás, porque Cristo ama y adora alegre, y si nuestro corazón está lleno de la presencia de Jesús, nuestras acciones reflejarán que hemos tenido un encuentro con Dios. Que Dios os bendiga y que tengas un maravilloso día. Amén.